Bienvenidos a la conferencia de plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Estamos aquí en Dubai y tengo el gran placer de estar con la señora Blanca Noemi Cotto Estrada, que es la superintendenta general de electricidad y telecomunicaciones de El Salvador. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. El placer es mío, Max, contigo con esta gran familia de UIT. Estamos muy contentos de estar en esta conferencia de plenipotenciarios en esta majestuosa ciudad de Dubai, que nos da la bienvenida y nos invita a trabajar juntos por el desarrollo tecnológico mundial. Me gustaría empezar preguntándole, ¿en la actualidad se está presentando una atención considerable a la utilización del poder de las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, como facilitadoras del bien para el desarrollo y el beneficio de las personas, las familias, las comunidades y las naciones? Y esta conferencia de plenipotenciarios es la primera desde que el mundo acordó en 2015 el objetivo de desarrollo sostenible. ¿Puede darnos algunos ejemplos de cómo las TIC están ayudando a impulsar el desarrollo sostenible en su país? Sí, por supuesto. Quiero comentarte que nosotros desarrollamos una política pública y definimos que El Salvador debía transitar hacia la transformación tecnológica de toda la sociedad. Transitar hacia esa transformación tecnológica pasaba por definir cuáles iban a ser los ejes estratégicos de nuestra agenda digital. Los cinco ejes que contenía en ese momento la agenda digital tenía como objetivo la primera, conectar a los que no estaban conectados. Conectividad digital. Segundo, gobierno digital. Tercero, construcción de capacidades TIC en la población. Cuarto, economía digital. Y quinto, gobernanza para la sociedad de la información. Estamos entonces muy contentos de poderte contar que hemos avanzado desde cuando definimos esa agenda hasta el día de ahora. Y son los resultados que hemos presentado en esta conferencia de plenipotenciarios. Primero, hemos incrementado nuestro nivel de conectividad, no solo en porcentaje de penetración móvil, sino también en porcentaje de cobertura de banda ancha móvil en nuestro país. Asimismo, hemos llevado conectividad a los diferentes centros escolares de nuestro país y tenemos ya en El Salvador una planta ensambladora de laptops líder en la región centroamericana que abastece la dotación de equipo tecnológico a los centros escolares públicos de El Salvador. Desde el gobierno digital se ofrece un acceso directo, rápido y fácil a los ciudadanos, particularmente para trámites hacendarios fiscales, así como también para trámites de aduanas y otra serie de trámites que desde las instancias del gobierno se están implementando. Merece particular interés el tema de la prevención de desastres, la alerta temprana que desde nuestras instituciones se están ofreciendo continuamente, así como también el monitoreo en tiempo real de la vulnerabilidad ambiental, lo cual nos ha permitido minimizar los efectos negativos en la población cuando hemos tenido fenómenos climatológicos importantes. Asimismo, tenemos un tercer componente que es la construcción de las capacidades en la población. Se ha reducido sustancialmente la pobreza con la implementación de programas sociales y hay que decir que hay un particular interés en fomentar las capacidades TICS en la población. Y esto se está haciendo desde diversas instituciones del Estado, garantizando además que la población tenga acceso a las tecnologías de la información no solo en las áreas urbanas sino también en las áreas rurales, como política de Estado. Pero además queremos pasar del Internet del consumo al Internet productivo, buscando caminar hacia una verdadera economía digital. No es posible que se le siga dando el uso que se tiene tradicional al Internet. Debemos utilizar el Internet para generar riqueza en la población, para aumentar el Producto Interno Bruto y para mejorar la calidad de vida de las personas, fomentando los emprendimientos, fomentando las aplicaciones locales, fomentando el uso de tecnologías a nivel pequeño, pero que se vuelven en dinamizadores locales de la economía. Finalmente, los marcos legales los hemos actualizado para lograr estos objetivos. ¿Cómo entonces esto se convierte en un catalizador para lograr los objetivos de desarrollo sostenible? En primer lugar, hemos renovado las concesiones del 100% de los títulos habilitantes de los operadores de telefonía móvil y demanda ancha en nuestro país, los que operan en El Salvador, para garantizar certeza jurídica para la inversión para los próximos 20 años. Estamos pensando entonces en los próximos 20 años. Estamos trabajando en la construcción de una estrategia digital desde una comisión presidencial de alto nivel que se ha formado para desarrollar esta estrategia de transformación tecnológica del país para los próximos 20 años. Esta comisión de alto nivel, de nivel presidencial, está conformada por los titulares de ministerios y de entidades autónomas que trabajan con áreas sensibles de nuestro país para poder impulsar el desarrollo sostenible utilizando las tecnologías de información y comunicación. Y además, estamos licitando nuevas porciones del espectro radioeléctrico. Estamos licitando hoy mismo 140 MHz del espectro radioeléctrico adicionales a los que ya se tienen para que los operadores puedan prestar más y mejores servicios de telecomunicaciones. Pero también desde el enfoque del usuario. ¿Cómo el usuario tiene mejores marcos normativos que le garanticen una calidad del servicio? Calidad del servicio que se vuelve fundamental en tema de telecomunicaciones si queremos utilizar TIC en salud, si queremos utilizar TIC en educación, si queremos utilizar TIC en pequeña y mediana empresa. Hemos ahora recientemente aprobado una normativa de calidad del servicio público de teléfono y transmisión de datos para que los usuarios tengan la posibilidad de recibir, entre otros beneficios, compensaciones y un estándar de calidad internacional en materia de telecomunicaciones. Yo quiero comentarte que para El Salvador es fundamental impactar positivamente en la calidad de vida de las personas. No podemos conformarnos con generar mercado, generar transacciones. Es necesario impactar en calidad de vida de las personas. Y para ello, desde el Consejo de la UIT, al cual somos candidatos, queremos articular en la región esfuerzos que nos permitan impactar positivamente en la calidad de vida de los habitantes de la región de América Central. Somos el candidato único de la región al Consejo Mundial de UIT. Es por ello que tenemos una gran responsabilidad, un gran compromiso y hemos venido a esta conferencia de Pletim Potenciarios a ratificar nuestra voluntad de trabajo desde el Consejo de UIT con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No basta, no basta generar tecnología, generar Internet de las cosas, si no impactamos en Objetivos de Desarrollo Sostenible para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región. Ese es nuestro objetivo, ese es el objetivo que nos une en la Unión Internacional de Telecomunicaciones y hemos venido para decir sigamos creando futuro porque lo que hacemos en telecomunicaciones es crear futuro. Sigamos creando futuro e impactemos positivamente en la vida de las personas. Cerca de la mitad de la población mundial está conectada a Internet, la otra mitad no está. ¿Qué está su país haciendo para que todos estemos conectados? Bueno, hemos justamente generado las condiciones para que desde el sector privado se puedan hacer las inversiones requeridas para aumentar cobertura y calidad. Marcos regulatorios, certeza jurídica de la inversión, política pública adecuada, un nivel presidencial de esta visión de transformación tecnológica y más recientemente esta estrategia digital 2018-2023 que queremos llevar a cabo para beneficio de toda la región. Y para terminar, me gustaría saber si tiene un mensaje aquí, no solo para los participantes aquí de esta conferencia de plenipotenciarios, pero también para el público que nos está escuchando en sus países. Sí, nosotros tenemos la gran responsabilidad, la gran responsabilidad, el gran compromiso con la humanidad, como autoridades de telecomunicaciones, ya sea ministros, entes reguladores o los que vamos a estar en el Consejo y en las oficinas de UIT, la gran responsabilidad de contribuir a la transformación tecnológica mundial. Unamos esfuerzos para que la transformación tecnológica mundial sea un vehículo eficaz para mejorar la calidad de vida de las personas de todo el mundo, para generar inclusión, para generar equidad de género, para proteger a nuestra infancia y para garantizar una vida plena y el desarrollo de la humanidad. Estamos listos desde El Salvador, desde el centro de las Américas, desde el pulgarcito de América, como le llamamos, desde la tierra de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Estamos listos para trabajar junto a todos los países del mundo en la Unión Internacional de Telecomunicaciones para el logro de ese objetivo. Señora Blanca, no hay ministra, muchísimas gracias. A usted, muchísimas gracias. muchísimas gracias.